Buenos días, vamos a dar inicio a esta tercera mesa del Gonzalo Coloquio Proyectos de Educación en México Perspectivas Históricas a 100 años de la creación de la Secretaría de Educación Fública Antes de empezar voy a hacer un comercial Tenemos en la venta dos libros de producto de los coloquios anteriores Por si les interesan, esta es Perspectivas Históricas de la Educación e Instituciones Formativas en México Y esta es la Mística de la Constitución de 1917, Historia y Legado de Derecho a la Educación Artículo 3º, Antecedentes, Evolución y Reformas Ahora, vamos a dar inicio con la primera ponencia En este caso es una ponencia conjunta a cargo de la maestra Claudia Elena Lugo Vásquez Y Juan Guadalupe Ginés Rodríguez La maestra Claudia Elena Lugo Vásquez es licenciada y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Profesora de la Asignatura Definitiva del Colegio de Pedagogía de esta facultad desde 1997 Impartiendo materias de las áreas de Teoría, Filosofía e Historia, Interdisciplina e Integración e Intervención Pedagógica Contitular del curso-taller para la elaboración de trabajos recepcionales de la licenciatura en Pedagogía Impartidos en Educación Continua de esta facultad Sinodal en el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior AC En el proceso de evaluación con base en el artículo 286 de la Secretaría de Educación Pública En la acreditación de conocimientos de la licenciatura en Pedagogía y Ciencias de la Educación Así como miembro del Comité Académico de Validación Externa de Casos Prácticos para dicho proceso Participación como instructora en cursos de capacitación y formación docente en varias instituciones públicas y privadas Participación en diversos eventos académicos de difusión como parte del Comité Organizador y Ponente Como el Congreso Nacional de Pedagogía y el Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación Y miembro del Colegio de Pedagogos de México AC Juan Guadalupe Ginés Rodríguez es egresado del Colegio de Pedagogía En proceso de titulación con especial interés en la política educativa Tiene como intereses particulares el gusto por la historia de nuestro país Y su vínculo con el desarrollo de la educación en las diferentes etapas históricas Colaboró como ayudante en cuatro de las asignaturas obligatorias del Colegio de Pedagogía Que son legislación y políticas educativas Historia de la Educación y la Pedagogía 3 y 4 Y Sistema Educativo Nacional con la profesora Claudia Luco Actualmente es gestor de talento humano en una empresa privada En la cual realizó intervenciones de índole pedagógico Tales como capacitación, diseño de material didáctico e instruccional Así como materiales de seguimiento, monitoreo y evaluación de programas de aprendizaje Implementados en forma presencial y virtual Colaboró en el área de diseño e implementación de políticas públicas Con perspectiva de género en la Secretaría de Educación Pública De 2014 a 2017 Y hoy nos presenta la ponencia La Ley Orgánica de Instrucción Pública 1867 Aproximaciones a un proyecto educativo Esperanza Muy bien, pues buenos días Muchas gracias por estar aquí acompañándonos Y como, y bueno, muchísimas gracias al doctor Joaquín Santana por la invitación Y hoy hay que ver que los estamos presentando en la participación Por fin, ¿verdad? Muy bien, bueno, pues como nos mencionó la nuestra Lorena La mencionó, perdón Vamos a tratar un tema que, bueno, a nosotros se nos hace interesante Que es la Ley Orgánica de la Instrucción Pública en el Distrito Federal de 1867 Aproximaciones a un proyecto educativo Esperanza Bueno, como sabemos a lo largo de la historia Pues la educación ha constituido un factor de vital importancia Que refleja las aspiraciones de cualquier grupo social Y dentro de ella la legislación cobra gran relevancia Porque permite legitimar proyectos educativos Nuestro país no es la excepción Por lo que este trabajo se centra en una etapa sumamente interesante De nuestra historia por la complejidad del contexto Que se vivió durante el siglo XIX Haremos un acercamiento a una ley específica Que consideramos representar ese proyecto educativo Al que se aspiraba desde el movimiento independentista Y que por diversas circunstancias y actos No se logra consumar sino hasta casi finales del siglo Nuestro interés por centrarnos en el ámbito político Es que es debido a que consideramos que a través de la legislación Es como se van legitimando políticas educativas Y por ello a lo largo de nuestra historia Pues vamos a encontrar muchos cambios legislativos muy importantes Que van a ir reflejando las aspiraciones de los grupos en el poder En cada uno de los momentos Bueno, siglo XIX está lleno de sucesos muy importantes Que fueron construyendo el futuro de nuestra nación Un siglo sumamente convulso Donde la lucha de poder es un factor determinante Que en muchos momentos se vuelve una lucha délica Liberales y conservadores apostaron cada uno a sus proyectos Lo cual ocasionó invasiones, imperios, pérdidas del territorio Y otras cuestiones más Como antecedentes más inmediatos de esta ley O sea, los sucesos que fueron conformando Poco a poco el establecimiento de esta ley Pues podemos mencionar la reforma de 1933 Con Valentín Donas Farías La declaración de la independencia de Texas en el 36 La primera invasión francesa conocida como Guerra de los Pasteles En el 38-39 La intervención estadounidense en el 46-48 Donde México pierde más de la mitad de nuestro territorio La aprobación de la Constitución de 1857 La promulgación de las leyes de reforma Y la segunda intervención francesa En el 64-67 Donde el personaje principal Pues es, como todos sabemos, Maximiliano de Absolut Todo lo anterior permite contextualizar La necesidad de establecer normas jurídicas Para restaurar el orden social Al que se había aspirado desde el movimiento de independencia Y esta ley, pues es lo que va a tratar Sabemos que Benito Juárez Pues tuvo gobiernos prácticamente itinerantes Por todas las situaciones que se vivieron Pero, bueno, va a tener un periodo Va a poder establecer Y políticas que, pues, algunas continúan Y otras Todo esto Bueno, todos los sucesos que les acabamos de mencionar Cambiaron radicalmente el panorama de nuestro país Y se vivieron tanto gobiernos liberales Como conservadores, como absolutistas, como dictatoriales O sea, toda una gama de modalidad gubernamental Que, bueno, pues, fueron entorpeciendo el avance de este país La aprobación de una nueva constitución La de 1857 Que sustituía al año 24 Era una necesidad de legitimación Del nuevo mapa territorial, poblacional y gubernamental Y dentro de ella, por supuesto, se encontraba la educación Siendo de corte liberal La constitución del 57 Obviamente los sectores conservadores Pues, no les agradó mucho El Congreso Constituyente Que dio origen a esta constitución Efectuado en 1856 Nombra como presidente a Benito Juárez El cual no va a poder cumplir su periodo Ya que va a surgir la guerra de reforma Cuando regresa el poder En 1861 Pues, bueno, va a iniciar A tiempo breve Pues la segunda invasión francesa Que va a concluir Con el establecimiento del segundo imperio De Maximiliano de Azul Terminando este con el fusilamiento De las tres ejes De Maximiliano, Mejía y Miramón En el cerro de las Campanas, Querétaro El 19 de junio de 1867 Eventos de todos conocidos Porque desde la primaria nos lo enseña El periodo presidencial de Juárez O sea, la del legal, digamos Había terminado en 1865 Claro que estaba en un gobierno incinerante Por lo que al acabar el segundo imperio Ya cuando se fusila a Maximiliano Se convoca a elecciones Y resulta que enfante nuevamente Benito Juárez Y el primero de diciembre del 67 Inicia su periodo presidencial Acompañado por Sebastián Lerro de Tejada Como presidente de la Suprema Corte de Juárez De esta manera se restauraba la República Y lo que pretendía en ese momento El presidente Benito Juárez Pues era reconstruir al país Imagínense todos los eventos Que les mencionamos Fueron deteriorando enormemente La situación nacional En este periodo Juárez Ya acercándonos más a la cuestión Del tema de la ponencia Nombra como ministro de justicia E instrucción pública Al licenciado Antonio Martínez de Castro Ya que la aspiración de Juárez Como lo menciona Larroyo Era organizar la administración Preocupándose grandemente por la enseñanza Cita textual Y para esta organización Del ámbito educativo Aunque en ese momento La palabra no era la utilizada Sino instrucción Martínez de Castro Nombra una comisión Para que se elabore esta ley Formada por Ni más ni menos que Gabino Barrera Presidente Los integrantes De esta comisión Fueron Francisco y José Díaz Covarrubias Pedro Contreras Elisate Ignacio Alvarado Y Euladio Ortega Benito Juárez Pues es el que Impulsa la ley orgánica De instrucción pública Bajo el precepto De que Difundir La ilustración del pueblo Era el medio Más seguro Y eficaz De moralizar Y de establecer De una manera Sólida La libertad Y el respeto A la constitución Y a las leyes Una cita De diario oficial De la federación De ese mundo Resulta interesante Esta lectura Que da inicio Al instrumento Mediante El cual Instrucción Aún no concebida Como educación Fincaba sus bases Sobre un pueblo Que se encontraba Ávido De tranquilidad De esperanza En muchos ámbitos Sociales La ley Fue uno de los Pilares Fundamentales De gran Envergadura Que la época Fuadista Brindó Y que Hasta nuestros Días Trae O sea Impacta En Lo que Actualmente Sucede Esta ley Establece Bases Fundamentales Que a lo largo Del tiempo Van a ir Haciéndose Más sólidas Y Constituyéndose Ya Como Una Ley A nivel Nacional Como sucede Actualmente Esta ley De 1867 Era Para Este El Distrito Federal Pero sirvió De ejemplo Para muchos Otros Lugares Recordemos Que en esos Momentos No teníamos La división Geográfica Que tenemos Hoy en día Sino Que Estábamos Conformados Por un Distrito Federal Territorios Y Estados Entonces Cada Parte De Estas Tres Mencionadas Tenían Características Diferentes Ahora Pues ya Son Somos 32 Estados ¿Verdad? Y Tampoco Es Fultuito El hecho De que Esta Ley Se haya Publicado Aprobado En este Momento Histórico Porque Pues con Con tantos Sucesos Vividos En el Siglo XIX Pues Había Que Estructurar Todos los Ámbitos Sociales Y la Educación Estaba En Y esta Ley Representa Así como Un rayito De Esperanza Que Abriría Caminos Para De acuerdo Con los Ideales Establecidos Por Benito Juárez Se Fuera Concretando La Igualdad ¿Sí? O sea Abre Nuevos Horizontes Que Van a Tratar De Estructurar Organizar Y Consolidar La Nación Ya Como Una República Esta Ley Está Este Influida 100% Por La Teoría Positivista De Augusto Con Al Estar Al Frente Barreda Había Ido Estudiar Esta Esta Augusto Con Francia Había Sido Su Discípulo Y Marca La Ley Estas Directrices De Política Educativa Nos Dice Bazán Milada Que Este Pensamiento Barrediano Es En El Cuar Lo Importante Era Pensar Razonar Y No Memorizar Perdón Se Llamó Después Metodología Moderna Misma Que Habría De Marcar Las Futuras Pautas De La Educación Nacional Esta Visión Positivista Implica O Implicó Explicar El Mundo Desde Una Postura Científica Y Ya No Desde La Fe Como Se Había Venido Desarrollando Y Aunque Esta Ley Solo Tenía Validez En El Distrito Federal Bueno Pues Como Les Mencionaba Hace Rato Muchas Territorios Estados Toman El Ejemplo Esta Ley Representa Un Antecedente Muy Importante Porque Aunque Teníamos Una Constitución La De 1857 Y Habíamos Tenido Otras Anteriores Una Ley Para La Educación Pues Era Una Novedad Por así Decirlo Porque Ya Implicaba Esta Este Interés De un Gobierno Liberal Por Estructurar Y Organizar Desde Su Postura Desde Su Su Filosofía A La Educación ¿Sí? No Encontramos Antes Una Ley Dedicada Meramente A La Educación Entonces Pues Esto Aporta Es Este Un Aporte Muy Importante Y De Esta Manera Todo Todo Esto Que Se Fue Construyendo A Lo Largo De Todo Este Siglo Pues Se Centra O Se O Concluye Con Intento Esto Es Una Ley Que Si Se Publica Y Que Además Va A Marcar Directrices Muy Importantes Para El Futuro Obviamente Esta Ley Y Como Sabemos La Mayoría De Nuestra Historia Después De Benito Juárez Va A Venir Porfirio Díaz Se Muere Benito Juárez Desafortunadamente O Afortunadamente No Sé No Yo Siempre He Dicho Que Por Fortuna Para Él Se Murió Porque Pasó Siendo Un Héroe Nacional De Otra Manera Como Vemos A Lo Largo De Nuestra Historia Todas Esas Figuras Que Destacan Esos Héroes Van Tomando Matices Diferentes ¿No? Santa Por ejemplo Ser Liberal Llegó A Absolutista Y Todas Estas Cuestiones Pues Bueno Van Impactando En Este En La Vida Cotidiana De Cualquier Sociedad Entonces Esta Ley Va Como Entretejiendo Va Rejabando Todas Esas Aspiraciones Liberales De Este Este De El Siglo Diecinueve Y Le doy La Palabra A Juan Perdón Por supuesto También Agradecerle A A Claudia Por Invitarme A Esta Ponencia Y bueno Como ya les comentó Bueno Les había ido Comentando Estos Vivenes De De Que Hacía Pensión Claudia Respecto Al Gobierno De La Época Juanquista Y Cómo Nace Esta Ley Instrucción Hablaremos Por Ya Para Terminar Que Justamente Esta Ley Va A Representar Un Valioso Intento Por Ordenar Estructurar Y Legitimar El Proyecto Educativo Al Que Se Venía Aspirando Desde La Época Independentista La Aspiración De Un Sistema Educación Pública Constituyendo Por supuesto Así Un Antecedente Importante De Lo Que Hoy En Día Conocemos Como El Sistema Educativo Nacional Esta Ley Abarcada No Solo En Instrucción Primaria Y Secundaria Sino Incluso En Educación Preparatoria Y Escuelas Superiores Que En Este Momento Infartían Pues No Carreras Como Tal Sino Ramos Como Así Lo Llama La propia Ley De Jurisprudencia Medicina Agricultura Veterinaria Solo Por Nombrar Algunas Y Existen Datos Importantes Por Supuesto Que Considera Esta Ley Uno De Ellos Desde Nuestra Perspectiva Es Más Importante Pues Es El De Proporcionar Como Derecho A La Educación A Todos Los Niños Y Niñas Así Como El Principio Por Supuesto De Graduidad Que Se Puede Dispongar Desde El Primer Artículo Por Supuesto La Vuelta Y Aunque No Hay Un Segelamiento Explícito De La Laicidad De La Educación Se Puede Ver De Manera Tangible El Hecho De La Separación De La Iglesia En La Intervención De La Vida Pública Aunque En Esta Parte De La Ley La Educación Sigue Siendo Diferencial Es decir Tanto Para Niñas Como Para Niños Se Reconoce La Necesidad De Incluir A La Mujer Compartiendo Muchas De Las Isignaturas Que Establece Esta Ley Un Aporte Esencial Es La Regulación De Los Estudios Preparatorios Como Ya se los Habíamos Contado Estableciéndose La Creación De La Escuela Nacional Preparatoria Que Inició Labores Al Ano Siguiente De La Promocación De Esta Ley Es decir En El 1868 Y Bueno Por Supuesto También Establece Un Ordenamiento En La Partida Administrativa Y Laboral De Las Escuelas Profesionales La Implementación De Dicho Proyecto Legislativo Consiste Entonces En El Punto De Partida Para Reformar A Escuela Situación Que Hacía Sentido Con El Período Resultaba Acorde Con Los Ideales Liberales Que Tenía Juárez Y De Ahí Que Nos Apoquita La Idea De Que Como Ya Se mencionó En algún Momento Se Valiera De Figuras Que Eran Representativas De La Época Positivista Uno De Ellos Principalmente Pues Fue Gabino Barrera Que Coincidía Por Supuesto Con Las Ideas Liberales De Juárez Nosotros Hablábamos Acerca De Este Proyecto Y Habíamos Comentado Que Aún Cuando A los Ojos De Juárez No Se Vio Expresamente Los Resultados De Su Proyecto Educativo El Impacto Que Tuvo Esta Ley Dio Cambios Significativos De Manera Paulatina Que Hasta día De Hoy Siguen Estando Implegnando La Esfera Educativa De Nuestro País Por Supuesto El Artículo Tercero Constitucional Por Supuesto Hemos Comentado También Algunas Otras Situaciones Eventos Históricos Que No Marcan Por Supuesto La Historia Pero Favorecen La Educación De Nuestro País Hoy En Día No Es Cosa Menor Que Estarían Instauradas Escolas De Instrucción Primaria La Separación Por Puesto Del Estado Laico Más Bien La Instauración Del Estado Laico Separando La Iglesia De De La Vida Pública O De Las Decisiones De La Vida Pública De Nuestro País Entonces Así Podemos Dislumbrar La Educación En Este periodo De Historia Ya Como Empezar a De Sos Priminos De Una Estritora Organizada Gerarquizada Y Completamente Estrechada Con Ideales Liberalistas Y Bueno Es Importante Ya Para Cerrar Reconocer La Educación Como Un Instrumento De Transformación En Un País Con Múltiples Problemas Políticos Sociales Y Económicos Sobre Todo Económicos Fue Un Acierto Que Aliento Bumentó Pares Un Acierto Que Con Los Acierto Fue De Llegándose Quizás Por Los Vicios De Las Instituciones Y De Quienes Estudian Al Frente De Ellas No No Así El Hecho De Reconocer Al Equipo De Colaboradores Encabezados Como Les Comentábamos Por Gabino Barrera Que Consideraban Necesaria La Creación De Dicho Instrumento Con Intención De Darle Esa Formalidad A Educación En Un Momento De Crisis Consideramos Nosotros Que El Trabajar De Manera Fiel A Estos Ideales Permitió Concentrar Un Proyecto Que Amén Por Supuesto De Los Errores Que Tuvo Consideramos Tuvo Mucho De Por Último Podemos Arruir Convencidos En Su Claridad Que Reconocer El Pasado Histórico Como El Recorrido De La Creación De Esta Ley Es Necesal En Tanto Que Nos Permite Construir Nuestro Presente Avizorando Escenarios Que Reconstruyan A la Educación Para Que Estas Cumplan Entre Otras Cosas Con La Función De Formar Celeramos Que Coadicten En Un Espacio Que Se Ajusta Justo Para Todas Y Todos La Intención De Juárez Pudo No Haber Sido Tangible En Su Momento Pero A Centenario Y Medio De La Implementación De Esta Ley Podemos Asegurar Que Ser Y Mucho Desde Nuestro Punto De Vista Es Necesario Agradecerle Pues Consideramos Cimentó Una Parte Demasiada Importante Para El Desarrollo De Educación En Nuestro País Misma Que Nos Ha Invernado Desde Toda La Vida Y Que Ha Permitido Por Supuesto También Con Algunos Otros Actores Y Aconteceres Que Van Venir Después Que Hoy en Día Estamos Compartiendo Este Espacio Como Podemos Observar Como Lo Establecemos En Título De Esta Conuncia Esta Ley Tiene Una Gran Relevancia Que Representa Un Desarrollo Político De La Educación Esperanzador Después De Tanta Convolución Vida En El Siglo Y Más Aún Consigue Una Base Jurídica Primordial Para Posterior De De Muchas Gracias A Continuación El Doctor Rodrigo Antonio Vega Y Ortega Baez Quien es Profesor Del Departamento De Historia De La Facultad De Filosofía Y Letras De La Una Realizó Estudios De Licenciatura En Biología En La Facultad De Ciencias Y De Licenciatura Maestría Y Doctorado En Historia Por La Facultad De Filosofía Y Letras De La Una Es Miembro Del Sistema Doctorado En Filosofía De La Ciencia Y De Maestría En Docencia Para La Educación Media Superior En El Campo De Conocimiento De Historia Ambos Por La Una Y Hoy Nos Presenta La Ponencia Ejemplos De La Educación Técnica Durante La Gestión De José Manuel Puch 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 A Través Del Boletín De La Secretaría De Educación Pública 1924 1928 Gracias Y Gracias Querido Joaquín Por Invitarme Una Vez Más A Tus Coloquios Que Ya Tienen Mucha Tradición En La Facultad Y Un Día Que Alguien Haga Una Investigación Sobre Tus Eventos Y La Gente Que Participó Los Resultados El Impacto Que Tienes Además Vínculas La Historia La Pedagogía La Bibliotecología Y Eso Siempre Es Muy Agradable En La Filosofía También En Nuestra Facultad Bueno Esta Es Una Investigación Que Inicie La Pandemia Que Estábamos En El Confinamiento Y Nos Puse A Buscar Fuentes Para Seguir Haciendo Investigaciones En La Hemeroteca Digital Nacional De México Que Tiene Muchísima Prensa Mexicana Digitalizada Como Desde 1932 Y Encontré Muchos Temas De Mi Especialidad Que Es La Ciencia Y Bueno Pues Aquí Les traigo Algunos Ejemplos De Una Investigación Que Estoy Haciendo La Siguiente Por favor La Década De 1920 Representa Un giro En El De De La Ciencia Y La Tecnología Mexicanas Al Establecerse De Forma Paulatina La Paz Social Después De Honora Especialmente Por Álvaro Obregón Puso Las Bases Para La Construcción De Nuevas Instituciones Y La Reforma De Origen Por Filano La Revolución Tampoco Hizo Todo Sino Que Retomó Lo Que Ya Había Del siglo XIX Como La Preparatoria Por Ejemplo Y Le dio Nuevas Orientaciones Una De Fundada El 3 De Octubre De 1921 La Cual Incluyó Los Niveles Educativos Primario Secundario Profesional Y Técnico Así Como La Difusión De La Cultura Entre Diversos Ámbitos Sociales La Siguiente Como Medio Para Dar A Conocer Las Actividades De La Secretaría A Partir De Mayo De 1922 Y Hasta Junio De 1931 Se Publicó El Boletil De La Secretaría Cada Uno De Los Departamentos Direcciones Y Se En Que Se Dividió La Secretaría En Su Momento Cada año Se Formó Un Volumen A Partir De Los Números Mensuales Aunque No En Todos los Meses Se Publicó Un Número Dependía Del Que Viera En ese Momento Y En ocasiones También Se Publicaron Algunas Imágenes En Blanco Y Negro Que Que Se Repartían Por Varias Partes Del País De In Franja Bueno Entonces Esta Ponencia Es Una Presentación De Los Primeros Resultados De Esta Investigación Que Que Va Que Fue Titular Entre El Primero De Diciembre De 1924 Al 22 De Agosto De 1928 Él Fue El Tercer Secretario De Educación Pública Y Es El Que Mayor Tiempo Ostentó En Comparación Con José Vasconcelos Con José J Castelun Que Es El Segundo Y Además Puska Sabran Tuvo Un Segundo Periodo Del 9 De Diciembre De 1930 Al 9 De Octubre De 1931 Hasta El Momento Detectado 87 Escritos Publicados En El Boletín Durante La Primera Gestión De Puska Sabran Relativos A Las Escuelas Técnicas Los Temas Que Hoy Les Voy A Hablar En General Son Las Prácticas Y Técnicas Impartidas En Las Escuelas Técnicas También Hablan Sobre La Dinámica Escolar La Participación De La Mujer Las Disposiciones De Organización De Los Docentes Y Bueno Pues Voy A Quedarme En Estos Minutos En El Primer Tema Además Del Boletín Hubo Otras Publicaciones De La Misma Época Que Se Editó La CEP Está El Libro Y El Pueblo El Maestro Que Tal vez Es La Más Conocida Otra Revista Se Llamaba Educación Coopera Es Otra Mexican Fallways Estaba Dirigida Al Público Estadounidense Y También Hay Una Gran Cantidad De Folletos Cartillas De Higiene Y Arqueológicas Y Educación Física Biografías O sea La CEP Publicaba Muchísimo En La Decada En La CEP Ahora Si La Siete Les voy a Poner Aquí Algunas Imágenes No Están En La Revista Sino Son Alusivas A Son Alusivas A Algunas Técnicas Que Se Enseñaron Tal Vez Algunas Les parezcan Conocidas Ahora Las Vemos Un Primer Ejemplo Se Encuentra En El Texto Que Se Titula Nuevas Industrias En Las Escuelas Técnicas Publicado En Marzo De 1928 No Tiene Autoría Y El Público Leyó Que Pronto Se En Las Escuelas Industriales De La Secretaría Un Curso De Nuevas Prácticas De Origen Japonés Sobre Estartado Artístico Damasquinado Industria De La Concha Translúcida Tintorería Artística De La Seda Y Fabricación De Precianos Viejos Y Mamparas Cada Una De Estas Prácticas Artesanales Se Describió Un Informe De Que Va Costar Cómo Se Hacen Cómo Se Hace Japón Cómo Se Pueda Adaptar México Para Que Los Lectores Interesados Conocieran Los Procedimientos Básicos Y Se Animar Capar Esmalte Afro Lento Va Describiendo Todas Las Técnicas Habla De Los Objetos Además Siempre Está Diciendo Bueno Pero Hay Un Mercado En México Que Puede Hacer Esto ¿No? Pues Gente Que Quiere Jarrones Bebeteros Biombos Cigarreras Joyeros Tibores Ceniceros Flores Tazos Platos Con Estaban De Moda En La Decay Los Veintes Las Herramientas Cada Quien Las Iba A Llevar Sus Herramientas Entonces Pedían Un Yunje Pequeño Martillos Y Mazos Alicates Finos Tijeras Para Cortar Lámina Guillotina Mesa Pequeña Para Trabajar En Ella Canafre Un Soplete De Boca Una Lámina De Latón Esmaltes 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 Corrientes Muchos Objetos Hicieras A lo mejor Una Taza De Bronce La Llevabas Para Aprender El Valor Del Producto Entre Los Consumidores Dependía Más De La Perfección Y Del Acabado Que Del Valor De Los Materiales Y Demanda La Taz Y Habilidad De Dada La Novedad De Estas Técnicas Y La Carencia De Recursos De La SEP Que No Es Nada Nuevo En 2022 Las Y Los Estudiantes Debían Hacer Una Inversión Inicial Para Conseguir Los Materiales Aunque Es Posible Que Varios De Estos Fueran Comunes En Otras Técnicas Al Salales Y No Fueran Tan Tán Onerosos La Siguiente Por favor La Tintoria Artística Fue Otra De La Seda Era La Base De La Fabricación De Jaoris Kimonos Que Probablemente Lo Conocemos Y Los Mantones Ya Venían Desde Desde El Periodo Colonial Ya La Gente Los Usaba Las Mujeres Entonces Aquí También Pedían Materias Primas Como Cera Blanca De Varias Clases Anilinas Restriadores Encendedores Parafina Cera Gasolina Y Benzol Las Artesanas Japonesas Va Describiendo El Informe Cómo Lo Hacen En Japón Cómo Se Puede Adaptar A México Lo Que Ya Hay Un Interés Mucha Gente Le Gusta La Música Coreana Las Series Coreanas Es Unir Y Venir De Nuestro Interés En México En Iberoamérica Por Asia China Japón Y Aquí Podemos Ver Estos Lazos Culturales No No Es Nada Nuevo Que En Corea Pues Esto Ya Pasaba Hace Tiempo La Siguiente Por favor La Fabricación De Persianas Biombos Y Comparas Era De Gran Demanda En México Aquí Les puse Una cita Larga De Cómo Es Para que Ven Cómo Era La Descripción Pormenorizada Habla De Cómo Se Prepara El Cordelillo Cómo Se Va Encerar Cómo Se Atan Los Bambúes Para Generar El Biombo Cómo Se Van Integrar Las Varillas Dentro De La Sera Cómo Pintarlo De Qué Tamaño De Ser O Sea Son Instrucciones Bastante Amplias Dirigidas Sobre todo A los Sectores Populares Emergentes Gente Que Está Buscando Un Empleo Nuevo No No Quieren Hacer Villas De Barro Hay Mucha Gente Que Hace Villas De Barro Entonces Dicen Bueno La CEP Dice Vamos A ver Qué Es Lo Llevan En Los Cursos En Las Escuelas Técnicas De La SEP Es Una Enseñanza Práctica No Tiene Aspectos Teóricos De La Química O Las Materias Naturales Ni Si Habla De La Cultura Japonesa No Da Lo Básico Lo Que Necesita Saber La Gente No Me Los Proyectos Educativos Para Difercificar Los Oficios Artesanales Durante Este Periodo De Puska Soraka El Mismo Mes Se Publicó De Francisco Miguel Profesor De La Escuela Industrial Doctor Valdez Esta Era Una Escuela Para Mujeres Como Todavía Había Esta Diferenciación De Los Sexos En Las Escuelas Había Muchos Para Mujeres En La Ciudad México Aquí Les Puse Una Imagen Que Los 20 Y Entonces El Profesor Miguel Dio Un Informe Sobre Las Tras De La Técnica Artesanal Conocida Como BATIC Que Seguro Mucho Todos Conocemos En BATIC A lo De Nombre Pero Ahora Les Podré Unas Imágenes Y Verán Que Si Es Una Aplicación A Telas Destinadas En Ese momento Se Consideraban Que Para El Hogar O Aplicadas A La Moda Femenina Y A Decir Del Docente En Los 4 5 Años El Uso Del BATIC En México Es De Mal Gusto Y Pobreza De Medios Técnicos Lo Que Ocasionó Cierto Cansancio Entre las Mujeres Entonces La Propuesta Del Profesor Miguel Era Infartir Cursos De Nuevas Técnicas Para Conseguir Que La Gente Se Volviera Interesada En El BATIC Sobre Todo De Las Mujeres La Siguiente Por favor Entonces Aquí Seguramente Todos Han Visto Y Ahora Que Está De Moda El Tianguis De Los Pilares Seguramente Mucha Gente Que Los FATIC Que También Podría Usarse Para El Adorno Del Hogar Para Cubiertas De Mesas Lámparas Pianos Cortinajes Tapicerías Dibujos En Sillerías No Hablaban De Playeras Se Vestían Como Nosotros Pero Ahora Nosotros Ya Incorporamos A Muchas Otras Prendas Y Entonces El Profesor Propone El Hacer Enseñar A Las Estudiantes Aprovechar Los Motivos Esto Es Bien Interesante Los Motivos Extraídos De Códices Aztecas Y Grecoromanas Para Que Estudieran En La Moda Recordemos Que Hay Un Nacionalismo De La Revolución De Morales De Lo Que Más Conocemos Pero También En La Moda Hay Que Retomar Los Motivos No Solo De Los Códices Sino También De La Alfarería Y Las Ruinas Arqueológicas Y Dice Que Es Un Éxito Económico Seguro Para Convencer Al hacer Miguel También Expresó No Es Tarea Fácil Obtener De Las Alumnas En Poco Tiempo Capacidad De Trabajo O Maestría Suficiente Para Poder Encomendarles La Ejecución De Trabajos Por Cuenta De Ese Departamento Porque Les Faltaba Práctica Inicial O Decía Hoy No Eran Casi Todo Del Dibujo Y Entonces El Profesor Miguel Dice Bueno Pues El Curso Debería Iniciar Con Los Conocimientos Básicos De Dibujo Y Teñido Textil Y Luego Ya Empezar Con Las Técnicas Del BATIC El Docente Expresó Que Su Metodología Para Enseñar El Dibujo Ornamental Sería El Conocido Como El Método Estmogar Que Es Un Pintor Muy Importante De La Postrevolución Y Entonces Dice Que El Genera Este Muy Conocido En Es Este Nuevo Método Para Pintar Aquí Les Puso Un Ejemplo Y Entonces Dice Bueno Hay Que Aplicarlo En El Dibujo Geométrico De Las Grecas Prehispánicas El Profesor Miquelic Recomendó Crear Una Clase Especial De Dibujo De Una Hora Diaria Anexa A La Clase Debate Y Bueno Y Aprovechaba Que Va a Dar Partir Las Dos No Si Lo Voy a Cobrar Por La Debate Y También Voy a Cobrar Por La De El Dibujo Que Les Hace Falta La Siguiente Por favor Este Tercero Y Último Texto Es De La Autoridad De Manuel G. Prieto Cónsul Mexicano En Barcelona Quien Presentó Un Informe A Puska Saurán Acerca De La Industria De Conservación De Frutas De Agosto De 1929 Y A Juicio De Este Diplomático Debía Estas Técnicas De Conservas Debían Empezarse A 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 No Era Desconocida La Técnica Para Elaborar Conservas De Frutas Y Verduras Pero Que Ahora También Está Otra Vez De Muda Que Lo Hacemos Nosotros Sabemos Que Un Siglo Después Y Habiendo Estas Estas técnicas Pero No Conformaba Un ramo Económico Importante En Ese Momento Dado Que Se Reducía A La Producción De Las Necesidades Domésticas O Solo Para Abastecer Consumo Del Mercado Local Y Cito Dejando A merced De Productores Extranjeros Sobre todo Españoles Fue Un Gran Negocio Que Fácilmente Podría Ser Acaparado En Su Totalidad Por la Financia Entonces Sabemos Todavía Que Existen Muchas Tiendas De Ultramarinos De Abarrotes De Productos Europeos Que Son De Ingen Español Entonces Bueno Podemos Ser Una Competencia Nacional Entonces En Consul Cito Fue el Caso De España Uno De Los De Un País Que Exportaba Mucho A toda Latinoamérica Frutas Secas También Pescado Seco Carne Y demás Razón Por la cual Consideró Su Deber Informar A la Secretaría De Los Métodos Y Procedimientos Que En El Viejo Continente Eran Comunes Entre Los Comerciantes Para Que Se impartieran Cursos En Las Escuelas Técnicas Y La Siguiente Las Dos Principales Técnicas Que Podrían Enseñarse En Los Cursos En Las Escuelas De La SEP Eran La Desecación De Frutas Y Verduras Y La Esterilización Por Medio Del Calor Con Las Sustancias Anticéticas Las Principales Formas De Conservas En Las Frutas Eran Su Jugo O Jarabe También La Parte De La Pulpa La Pasta De Fruta La Mermelada Todavía Nuestro País En Guanajuato Y Michoacán No Hacen El Membrillo Las Pastas En Todo El País Hay Muchísima Gente Que Todavía Ya no Podría Decir Que Aprendieron El Hacer Pero Si Que Hay Esta Tradición De Empresas Familiares De Hacer Dulces Con Fruta Y Verdura Y Que Siguen Siendo Típicos De Nuestro País Entonces Bueno Este Consul Va Diciendo Cómo Es La Desecación Cómo Son Las Técnicas Por ejemplo Que Hay Que Pelar Los Duraznos Hay Que Pelar Los Duraznos Antes De Desecarlos Dice Que Hay Que Sumergirlos En Lejía De Potasa Que Quien Sabe Si Sería Tóxico O No En Su Momento Esa Era La Técnica Recomendada Había Que Frotarlos Con Un Palito Para Que La Drupa Que Es Lo Que Decimos La Piel De La Fruta Pues No Afectará El Resto De La Pulpa Va Hablando De Todo Lo Que Se Necesita Hacer Y Todo Esto Con Base En La Experiencia Española Habla También De Cómo Hay Que Hornear Las Frutas Y Los Días Que Esto Abarca Cómo Podría Hacerse El En Embasado O Si Va A Ser En Cartón Si El Informe Las Pautas Empresariales Para Poder Llevar A Cago Este Tipo De Cuestiones Me Parece También Que La Experiencia Española De Venta De Conservas Para Los Mercados Interno Y Externo Sería Fácil De Repetir En México E Incluso De Diversificar Porque Hay Más Frutas En Nuestro País Que En España Y Que En Diferentes Temporadas En Diferentes Regiones Bueno Ya Para Concluir Mi Posición No No Concluigo Conclusiones Porque Como les Digo Estoy Haciendo La Investigación Pero Me Parece Que No Hay Que Olvidar Que Este Tipo De Cursos Y Escuelas Industriales Pues También Son El Origen De Los Que Conocemos Como Los Exposetis Secati Cebetis Y Toda Esta Serie De Escuelas Técnicas Ya Sea De Bachilleratos Pero Que También No Solo Tienen Esta Educación A nivel Medio Superior Sino Que También Ofrecen Cursos Podemos De Extensión Como Hacemos En La Facultad Para Que La Gente Quiere Aprender Otras Técnicas Quiere Poner Su Empresa O Quiere Seficarse Y Que Tenemos Aquí Este Origen En El Boletín De La SEP Estoy Convencido Que En El Archivo Que No Ha Contocado Pero Tengo El Propósito De Hacerlo Pues Ya En El Archivo De La SEP Seguramente Voy A Encontrar Con Estos Mismos Profesores Con Ver Las Escuelas Ya De Forma Más Puntual Más Información De Lo Que Permite Esta revista Y Muchas Gracias Ahora El Doctor Alfonso Gemay Jiménez De Sandivalle Tiene Licencia En Economía Y En Sociología Y Doctora En Estudios Latinoamericanos Imparto En El Colegio De Pedagogía Las Materias De Sistema Educativo Nacional Problemas Contemporales De La Educación Y Economía Educación Sus Líneas De Investigación Son Economía Y Sociología De Educación Y Cooperación Económica Entre América Latina y Europa Entre sus Publicaciones Está Un libro En Pancoría Con Horacio Silbori Alejandro Brito Paula Lacerda Napoleón López y Luis Alberto de la Garza Titulado Política Derechos Violencia y Sexualidad Encuesta Marcha del Orgullo y La Diversidad Sexual Entre Algunos De Sus Artículos Se Encuentran Los Antecedentes Históricos y La Fundación del Conacyt Orígenes De Una Política de Apoyo a la Ciencia y Orígenes y Desempeño del Conacyt en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez Inertes y Desafíos en la Educación Superior en México a 45 años de la creación de la UON y Los Desaciertos Históricos de la Política Educativa y el Desarrollo Compartido de Luis Echeverría El título de la ponencia exactamente es Los Desaciertos Históricos de la Política Educativa y el Desarrollo Compartido durante el gobierno de Luis Echeverría Lo dejamos con el doctor Jiménez Muchas gracias Lorena Muchas gracias también al doctor Santana por la invitación y haber tenido gusto de participar en estos coloquios pero bueno a partir de ahora ya después que nos conocimos muchísimas gracias y a todos los alumnos y a todos algunos de los alumnos y otros alumnos ¿verdad? Bueno pues esto también es producto de una investigación de Estancia Pudor para que estuve llevando a cabo en el Centro de Estudios Latinoamericanos apenas un poquito antes de terminar la pandemia y bueno he estado también continuo trabajando he estado con la investigación del periodo Echeverría que pues me ha parecido pero fascinante que no son 100 años estamos acelerando este coloquio a propósito de los 100 años de la creación de la C pero si son 50 años justo y también un personaje me parece muy interesante por lo que representó la política educativa y por los parecidos con los actuales con los que nos gobierna en estos países entonces bueno voy a iniciar voy a hablar un poco y luego estaré reflexionando con ustedes bueno las discusiones sobre las políticas públicas cobran mucha importancia en México debido a la transición democrática que hemos vivido el movimiento social del año de 1968 marcó el inicio de esa transformación se trata de una época de una transición política que culminaría con la reforma electoral en 1977 la cual permitió la representación legal de la izquierda el sistema de partidos tardó en transformarse hasta la llegada de Vicente Fox y del PAN en el año 2000 alternancia que marcó finalmente la caída del PRI y que se profundizó ahora con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador y Morena en el año 2018 en estos 40 años de transición parecería que los mexicanos podemos sentirnos satisfechos por lo logrado por lo menos respecto al ámbito electoral sin embargo los riesgos del viejo autoritarismo permanecen latentes los liderazgos políticos se resisten a cambiar y al parecer no están dispuestos a escuchar gracias y más aún a dialogar con sus adversarios prevalece la lógica del normatismo y la se razó en esta coyuntura es importante reflexionar sobre las políticas públicas que han sido costosas socialmente así como aquellas que han permitido a nuestro país evolucionar hacia un mayor desarrollo en particular sobre la política educativa que se llevó a cabo durante el sexenio de Luis Echeverría en 1970-76 en el marco de lo que su gobierno denominó como el modelo de desarrollo compartido la recuperación de los hechos y análisis que conformaron dicha política es muy importante para comprender el desempeño de su gobierno y permitir y permitirnos también evaluar y reflexionar sobre aquello que no o errores que no deberíamos cometer el debate sobre los obstáculos y lo que se ha refido sobre lo que es el aspecto económico sobre los obstáculos al desarrollo económico y social de América Latina en general y de México en particular ha logrado un consenso científico paradigmático la pobreza y la desigualdad así como la inestabilidad política han sido y siguen siendo factores clave que explican el fracaso de las políticas económicas y sociales para lograr mejores condiciones de vida en nuestro país y en la región a lo largo de la historia de México diferentes gobiernos han intentado superar aquellos obstáculos que consideraron como los más importantes para lograr el desarrollo económico y social del país durante el siglo XX después de la revolución de 1910 el país vivió una radical transformación política y social cuyo objetivo general fue construir un país más justo y democrático sin duda el sistema político que nació con la constitución del 17 ayudó a modificar y a desarrollar importantes instituciones cuya arquitectura finalmente crearon las condiciones para alcanzar un periodo de prosperidad económica y social con responsabilidad fiscal hasta 1970 algunos presidentes tuvieron éxito en el logro de dicho propósito el mayor triunfo alcanzado por los gobiernos por revolucionarios en términos de crecimiento económico y desarrollo social se comenzó a gestar a partir del gobierno de general de alcaldes quien sentó las bases institucionales de una economía con un fuerte y con sostenido crecimiento durante los siguientes 30 años periodo en el cual se va a considerar nuestra economía y nuestro país como el milagro mexicano durante este periodo de 1940 a 70 la economía creció en términos reales de hechos importantes para indicarnos de esos 100 años y se deforma sostenida a una tasa promedio del 6.4% la industrialización del país se transformó la sociedad rural a urbana al pasar del 35 a 58% la población total que se duplicó de 20 a 48 millones de habitantes la tasa de mortalidad infantil cayó casi en la mitad de 139 por mil habitantes a 75 por mil la esperanza de vida aumentó 22 años que va a pasar 61 años en promedio la tasa de alfabetización alcanzó el 78 alcanzó el 76% y la escolaridad promedio de la población de 15 años y más pasó de 2.6 a 3.4 años y todo este proceso de 30 años se encuentra una fase terminal que va de 58 a 70 y que es conocida en la historia económica como la etapa del desarrollo nacionalizador se le denomina así por la aplicación de un modelo económico y social cuyos objetivos fueron el crecimiento económico y la estabilidad del precio en otras palabras por una inflación y del déficit de la balanza comercial debido a la apreciación del tipo de cambio este modelo se creó por los ajustes que las potencias de la economía mundial tuvieron que tomar como respuesta a los efectos de la segunda guerra mundial y que llevaron a la creación de la arquitectura internacional del desarrollo pero comenzó a agotarse hacia finales de la década de los años 60 la situación de la economía generó desde ese momento la disputa entre dos tradiciones de pensamiento económico con empresas de oligas distintas de acuerdo a la importancia general al Estado o al mercado y que van de mantener hasta la fecha por un lado el grupo de economistas liberales los clásicos y ahora llamados neoliberales creyentes del sistema del mercado en la propiedad privada y los empresarios como instituciones de agentes organizadores de la economía y de la actividad económica en general conservadores en materia financiera y críticos de la sobre la educación económica por otro lado el grupo de economistas marxistas keynesianos estructuralistas y ahora neokeynesianos surgidos en diferentes momentos de la historia del pensamiento económico los une su crítica y la falta de confianza en el funcionamiento de los mercados que legitiman la participación de los Estados de la economía y que van desde lo que fue la versión soviética de la planificación socialista el socialismo realmente existente o conocido hasta la intervención y regulación a través de políticas públicas que corrijan el mal desempeño de los mercados bueno pues en México no han gustado ajenos a toda esta discusión entre estos dos grupos de economistas como muy bien lo sabemos y lo escuchamos diariamente el gobierno de Luis Echeverría constituyó parteaguas en la historia contemporánea de México por los cambios que implementó en diversos ámbitos de la administración pública paradójicamente abrió las puertas del gobierno a cuadros nuevos tanto en la Secretaría de Hacienda como en la del Patrimonio Nacional toda vez que en la disputa entre estos dos grupos ganarían los tecnópatas neoliberales de Hacienda y del Banco de México que hasta la fecha algunos de ellos están ahí a pesar de la llegada de López Porfirio que como ministro de Hacienda o secretario de Hacienda tuvo que tenerlos a un lado debido a la inexperiencia de los otros economistas Echeverría inauguró una corriente que parece anunciar el fin de la era de los políticos burócratas en beneficio de los tecnópatas paradójicamente hasta principios de los años 70 la elaboración y los ajustes de las políticas dependieron de la Secretaría de Gobernación y de Hacienda pero con la Secretaría del Patrimonio Nacional y posteriormente que cambió su nombre a la programación y presupuesto el poder quedó en manos de técnicos quienes se encargarían de desaparecer la misma secretaría durante el gobierno de Carlos Salinas de Bocat en la opinión de Echeverría el exitoso modelo del desarrollo estabilizador había llegado al final el argumento del presidente era que dicho modelo había fracasado en resolver el problema fundamental por el cual la revolución mexicana había tenido lugar a saber desde la desigualdad económica y social de esta manera el gobierno sugeritó la política económica al crecimiento económico y a la distribución del derecho y así inició una fase de intensa intervención estatal Echeverría incluso se declaró hijo legítimo del general Cárdenas lo cual nos permite asociar también simbólicamente su administración con los mitos fundadores de la nación a finales de los años 70 60 se enfrentó una conciencia internacional muy difícil caracterizada por una desaceleración de la economía mundial una caída que también se convirtió a raíz de la crisis petrolera en 1973 un crecimiento y la aparición del fantasma de la inflación y en ese contexto la economía nacional recibió sus tiempos esa es digamos la conjuntura en la cual se empezó a mover toda la política económica y las políticas públicas de la utilización de la economía entonces voy a saltar un poco la cuestión del escenario internacional para ir directamente digamos es importante tomar en consideración ese escenario porque Pusco desde el segundo momento también toma las fuerzas su discurso en vista la política educativa en lo que él llamó el modelo de desarrollo compartido por decir el título de la institución de Ría a su proyecto los objetivos principales del proyecto de Echeverrista fueron por un lado en el ámbito económico mejorar la distribución del ingreso a favor de las clases medias y más pobres marginadas por los efectos de la política económica por otro lado en el ámbito político trató de recuperar la legitimidad social que había perdido el Estado debido a la represión y al abandono del espíritu de la constitución para Echeverría en el origen de la movilización estudiantil en el 68 se debió a la incapacidad del Estado para escuchar y resolver las demandas sociales planteadas idónicamente por actores surgidos del milagro económico la propuesta de apertura democrática intentaba dialogar con los actores antigubernamentales y buscar la reconciliación nacional Carlos Pereira que el profesor de nuestra facultad señalaba desde 1970 los mexicanos han sido testigos de una interrumpida campaña destinada a convencerlos de que se ha dado una presión de los márgenes democráticos la recuperación del estilo populista y la reivindicación de los principios nacionalistas que están en la base del programa político gubernamental encaminado a rescatar y fortalecer las bases de apoyo del Estado rehabilitar el prestigio y la autoridad presidencial para llevar a cabo el proyecto de transformación política Echeverría necesitó cambiar a los funcionarios que no estaban de acuerdo con él esta situación permitió la llegada de cuadros políticos jóvenes pero también de técnicos profesionales que pudieran enfrentar las dificultades de producción pública en ambos casos se trató de funcionales leales al gobierno y detrás de ese ensayo de poderes para que pudiera ser identificado un estilo gerencial que dio prioridad a la racionalidad política más que económica la modernización del sistema educativo fue un proceso y ha sido un proceso inacabado a lo largo de la historia del país sin embargo para varios doctores el fenómeno ocurre en la segunda mitad del siglo XX Pablo Latapí se tuvo al proceso de cambio a partir de Luis Echeverría justamente mientras que Irán y Quintanilla desde el inicio desde el gobierno de Díaz Obrás y señala que su gobierno señala que su gobierno reconoció que el verdadero fondo del problema era la protesta estudiantil de 1968 y que esa protesta era de carácter educativo y que se requería una reforma desde 1965 se había creado la Comisión Nacional de Planeamiento Integral de la Educación que a partir de la pedagogía de la Aprender Haciendo para la Primaria y Enseñar Produciendo para la Educación para la Educación Media y Superior Identificó desafíos importantes bajo rendimiento de la educación recepción escolar y reprobación baja calidad de la enseñanza necesidad de revisión y actualización de programas técnicas y métodos operadores y aprovechamiento de los medios de comunicación esta reforma ya no se llevó a cabo con los acontecimientos del 68 no obstante dicha comisión integró un informe en el que en opinión de la TAPIC se presentó la concepción más unitaria del sistema educativo nacional de cuantas hasta entonces se había presentado además por primera vez se criticó justamente el estado de la educación nacional y se reconocieron sus deficiencias al igual que Díaz Ordaz Echeverría pensó que el movimiento del 68 se había tratado de un conflicto educativo pero en su narrativa señaló que la represión había sido resultado de un gobierno incapaz desde el principio de su gestión anunció una nueva reforma educativa evitando relacionarla con los ensayos anteriores comenzó con dos decretos en 1971 que reformaron administrativamente a la secretaría y abrieron paso a la subsecretaría de declaración educativa y creó una nueva comisión coordinadora de la reforma educativa con la importante tarea de impulsar una transformación de la educación primaria revisar planes y programas así como actualizar los libros de texto gratis además inició también el gobierno Echeverría con la creación del CONACY que también ya traía historias del CONACY para llevar a cabo la empresa educativa el presidente Echeverría designó como secretario de educación pública a un técnico el ingeniero en aeronáutica Víctor Badawabuja quien en 1951 y de 1951 a 1958 fue rector del TEC de Monterrey posteriormente subsecretario de educación técnica superior y gobernador de Oaxaca en 1970 en los 6 años que fue secretario Bravo Abuja impulsó una política educativa expansiva acorde con el modelo de desarrollo compartido el gasto educativo como proporción del PIB pasó de 1.9 en 71 a más del 3% de 76 mismo que dio sustento a los principios normativos de las reformas emprendidas por el gobierno en donde la educación era vista como un acelerador de la transformación social de hecho la política educativa fue conceptualizada como una reforma educativa así se describieron todas las funciones llevadas a cabo desde la expansión del sistema escolar hasta la revisión de los niños de los niños la reforma educativa se consiguió como un proceso de continua afiliación y reorientación del sistema educativo en opinión de la TAPI el otro constituyó un plan integrado de acciones proyectos y metas más bien fue elaborado cuidando fue elaborando y dando conocerte sobre la marcha fue pensada formalmente en el marco del proceso de modernización política que también inició Echeverría que permitiría la apertura democrática por un lado y por otro la modernización económica y social del nuevo modelo de desarrollo compartido la educación se presentó como un camino válido de acceso social principalmente para las clases técnicas pero también fue utilizada como dádiva política de la negociación de los apoyos para así legitimar ideológicamente el gobierno la reforma abarcó prácticamente todo el sistema educativo desde el nivel preescolar hasta el superior y transversalmente las modalidades formal y no formal la culminación de los trabajos de revisión y sistematización que se llevaron a cabo se materializó en una productiva labor legislativa que permitió diversas reformas legales como la promulgación de leyes decretos así como la creación de nuevas instituciones todas ellas de gran impacto social respecto a las reformas legales la más importante fue la promulgación de la nueva ley federal de noviembre del 73 que derogó la ley orgánica de educación pública del 48 lo relevante en esta ley además de que permitió conocer todos los cambios así como comprender el espíritu de la política pública fue que calificó como obra de interés social a todas las inversiones que el sector privado y público llevasen a cabo para el bien de la educación también le dio reconocimiento a la educación extraescolar y creó un sistema federal de certificación de conocimientos para otorgar certificado a quienes acrediten el saber definió la educación como medio fundamental para el desarrollo del individuo y para formar el sentido de solidaridad social aseguró la flexibilidad del sistema a través de la revalidación de estudios y planteó que el aprendizaje no era una simple transmisión de la información sino que los estudiantes se les deberían enseñar a aprender a aprender como se ha mencionado el gobierno comprendió la necesidad de impulsar una política que beneficiarse a los sectores más marginales y en ese sentido se promulgó la ley nacional de educación de adultos en diciembre del 75 bien como tengo pocos minutos voy a ir más importando también se creó el consejo nacional de fomento educativo en el 71 y posteriormente bueno como dijimos también el CONACYT el colegio de ciencias de humanidades en el 71 el colegio de bachilleros en el 73 además de 122 centros de estudios científicos y tecnológicos 76 centros de estudios tecnológicos y arropecuarios etc. en el ámbito de la educación superior y la investigación científica fue importante por el tema planteado por las demandas del movimiento y así como para el desarrollo económico y el gobierno centralizó los esfuerzos en el consejo nacional de ciencias y tecnológicos en fin se crearon además las escuelas nacionales de estudios profesionales de la UNAM en el 74 por KITLAN en el 75 a Catalan y Iztacana en el 76 a la Comisión y a la Rosa en el 73 en la Universidad de la Comisión de Juárez etc. bien a pesar de todo este digamos magnífico crecimiento que hubo al analizar los logros de la política educativa sobre la distribución del ingreso pues digamos que hay algunos aspectos problemáticos ¿no? no se logró una articulación entre las empresas políticas públicas emprendidas hubo falta de organización en la limitada elaboración teórica sobre una compleja realidad social y económica la soberbia y el diplomatismo entre los dos grupos de profesores económicos de Echeverría propició la falta de consenso hubo desacuerdo en los objetivos macroeconómicos que se planteaban y entonces eso provocó finalmente y a pesar de todo este boom pues lo que pudimos ver al final de su sexenio la primera gran crisis macroeconómica bien la política digamos el tiempo fue un elemento importante Echeverría estuvo marcado desde el principio por la crisis de la economía de 68 y por lo tanto tenía que dar respuesta a los questionamientos que iban en su top la política escolar espacía falló porque en lugar de haber sido planteada en coordinación con otras políticas fue dirigida por el criterio de la demanda social que expresaban las organizaciones económicas el gobierno suponía que entre más educación mayor movilidad social y no y no facilita poco si bien es cierto que una política expansiva no tenía por sí mismo un efecto distributivo ni conduce por sí mismo al desarrollo económico si puede ser utilizada como un instrumento de política pública que coordinada con otras políticas puede ayudar a disminuir las desigualdades bien entonces la expansión del gasto educativo al cual chocó los gastos gubernamentales incrementó el déficit público y lo cual provocó la crisis del final de sexenio desafortunadamente no digamos no me gustaría tampoco dar conclusiones pero podemos decir que el modelo de desarrollo compartido tuvo un también un impulso en la coyuntura internacional porque el presidente inclusive trató de digamos en algo no y dirigió todo el movimiento del tercer mundo intentó llegar a ser secretario de la U pero pues ya ya lo funcionó el tema pues es que los mayores beneficiarios en el corto plazo de la política expansiva educativa expansiva fueron en realidad las clases medias urbanas y no las clases populares a las que supuestamente iba dirigida su política para compartir el desarrollo digamos es uno de los principales aspectos que habría que señalar en el fondo su política se encaminaba a la reconciliación con el movimiento popular insatisfecho el presidente tenía urgencia de resolver las demandas para que no creciera el movimiento pero en el medio y largo plazo los efectos de la política social y económica desataron finalmente la primera crisis económica del país con lo que afectó a los más jóvenes la consecuencia de la política de reconciliación también llevó a las universidades a no reformarse si bien es cierto que la expansión educativa en el medio superior y superior intentó satisfacerla de mano social la utilización facciosa del concepto de autonomía impidió la elaboración de una ley nacional de educación superior e hizo que fuese imposible la crítica del disentimiento si avalamos la política de Echeverría en el cuarto plazo tomando en consideración de manera exclusiva el indicador de estabilidad política podríamos concluir que fue muy efectiva pero en términos ya más digamos sociales en el largo plazo pues se crearon ciertos problemas que aún nos vemos hasta este momento justo con el tema de las puertas de las universidades y sobre todo digamos en esa parte porque privilegiar el gasto en solamente en el medio superior o superior con cuando se necesitaría haber apoyado mucho más en el sector de la educación básica en el proyecto en fin los resultados muestran que el haber tenido una expansión escolar coagulitativa respecto a las acciones anteriores el sistema educativo en su conjunto no superó la tendencia de crecimiento entre el 59 y el 64 simplemente recuperó el freno que tuvo durante el gobierno de la ciudad debido a la situación económica y la distribución de los recursos educativos por niveles señala que la educación básica tuvo proporcionalmente menos presupuesto la primaria que representaba en 1975 el 78.9% recibió solo el 46.4% de presupuesto la secundaria que representaba el 4% recibió el 16% y la educación superior que representaba solo el 3% recibió el 18% de presupuesto la política educativa no redujo las desigualdades educativas más bien se reprodujeron y se reforzaron por ejemplo la desigualdad en la asignación y la desigualdad en el acceso desigualdades por niveles de ingreso por área geográfica y por nivel de desarrollo local no contribuyó tampoco a un incremento de la productividad ni de la producción debido a la baja calidad educativa por el contrario provocó un desajuste entre la educación y el empleo el fuerte incremento de la matrícula de egresados aburizó el desempleo y contribuyó a la devolución de la escolaridad en fin el gobierno de Echeverría con su término permitió el acceso a la educación superior de forma gratuita y sin exámenes de admisión lo cual para algunos puede ser muy positivo pero para otros no es un impacto ¿verdad? bien debido al clima competitivo de las universidades públicas se provocó una fuerte decepción lo cual se incentivó el crecimiento de las universidades privadas y la formación de profesionalistas de bajo nivel con lo cual se reforzó el carácter clasista de la educación esta situación pues fue corregida o intentó ser corregida por la aplicación de políticas para mejorar la calidad pero podría repetirse si no cuidamos la efectividad de la política es todo ahora abrimos una ronda de preguntas o de dudas para nuestros ponentes por favor yo quiero comentar primero acerca de las primeras palabras que comentaba Rodrigo pasará el tiempo y seguramente alguien estudiará estos servicios y sus productos y demás y me acordé justo en el 2011 cuando terminamos el primer coloquio que había participado de la doctora de la doctora que me revuelta me decía que el programa usted se va a volver famoso en el 2011 y quien ha hecho famoso este evento pues han sido quienes han participado en él lo han publicado y bueno agradecer a Rodrigo que siempre participa yo creo que ha participado en los hombres en Colombia muchísimas gracias bienvenida Claudia a este grupo de trabajo Juan por supuesto muchas gracias y Juan Lorena también que siempre ha estado en todo bueno se ha hecho cuando fue cuando fue ha sido muy grato porque cuando hemos invitado a gente de la universidad hubo que siempre siempre existe y ahora estoy invitada a tu ponente entonces 12 años uno un año sin Colombia por la pandemia y por lo mejor en el 20 de los grados que nos tuvimos pero los dos años empezamos con eso son 11 colores bueno Juan y Claudia nos hablaba específicamente de esta ley en el 1867 pero no sé si ustedes nos puedan narrar un poquito sobre la ley del 69 qué es lo que te imaginé y lo que no de esta ley del 67 y luego hay una ley del 69 y bueno nos comentaron también esta ley pues era efectiva para el 17 de edad y los ¿qué pasó en los estados en cuanto a la cuestión educativa? porque también estuvo presente el positivismo sobre todo en estos institutos literarios que se fueron formando desde el principio o desde la década de los 30 20 30 del siglo 19 vemos que también tienen programas positivistas que seguían incluso de la escuela nacional preparatorial ¿qué pasa en los estados? y lo único muy interesante todo lo que nos presentas siempre y yo quisiera que nos hablaras sobre las bondades de trabajar en la prensa para el estudio de la historia de la educación yo también tengo este percamiento con la prensa y voy a hablar sobre la prensa pero lo que nos has presentado ha sido relacionado con publicaciones periódicas en este y en el anterior ¿verdad? y en algún otro también por supuesto que nos hablaras un poco sobre esas bondades para estudiar la historia de la educación a través de la prensa muy bien bueno la ley del 67 retoma por supuesto la del 61 ¿sí? y bueno es el es todo este devenir que se va dando a lo largo del siglo XIX donde la toda la situación política existente no permite que se concre bueno que se lleguen a cabo todos estos proyectos ¿no? o sea hay siempre interrupciones hay buenas intenciones pero pues esta lucha por el poder va con esta continuidad y en el momento en que llegan los liberales pues se trata de avanzar un poco pero luego llegan conservadores y entonces ya no y fue como muy complejo ¿no? pero esta ley del 67 por supuesto que retoma la la del 61 y a su vez la del 69 que mencionaba es también consecuencia de ¿no? y en cuanto a los estados bueno sabemos que por esa división territorial pues cada estado tenía cierta autonomía ¿no? entonces por eso también en este siglo es muy interesante ver el devenir educativo porque va a estar concentrado estos aportes educativos en algunos estados más que otros ¿no? o sea no había una todavía no se consolidaba un proyecto así nacional federal y este y bueno ejemplo de esto es todo el aporte educativo que se hace en Veracruz ¿no? este la reexamen de Veracruz surgen muchos proyectos educativos que este bueno yo conceptualizo a estos interesados en la educación como pedagogos aunque no obviamente no con esta formación que conocemos hoy ¿no? pero en ese siglo también se va construyendo nuestra pedagogía mexicana ¿no? a partir de personajes tan importantes como los que se mencionaron que a pesar de que se formaron en otras áreas médicos abogados etcétera tenían una gran preocupación por la educación porque consideraban que este factor social era sumamente importante ahora también pues a lo largo de la historia vemos que en muchos sexenios bueno en muchos periodos pues se ha visualizado la educación como la panacea y pues tampoco ¿no? no es la que resuelve todas las problemáticas pero sí contribuye en mucho creo yo a fortalecer esa sociedad determinada en un momento determinado de la historia ¿no? este después ya se conforma este territorio desaparecen los territorios precisamente ya va tomando esta conformación política que ya es más cercana a la actualidad y que eso va permitiendo pues ya establecer políticas nacionales federales y bueno seguimos como lo estuvimos viendo ahorita con el chavardía pues o sea en ese baile de en cada momento es muy interesante y que bueno voy a hablar de nuestra profesión como pedagogos es sumamente interesante y viendo de qué manera va evolucionando qué es lo que va aportando a esta evolución educativa para pues llegar a este momento en el que estamos viviendo pues lo que se llama la nueva escuela mexicana pero eso es otro tema es pareciente exacto todavía dice yo voy a estar plenamente bueno respondiendo a tu pregunta Joaquín voy a empezar por las bondades más actuales de la prensa del estudio de la prensa en términos del estudio de la educación y es que es probablemente en el mundo la fuente histórica más digitalizada o sea el archivo es un poco digitalizado hay varios libros hay imágenes pero por alguna razón prácticamente en todos los países hay una hemeroteca digital y a quienes hacemos historia de la educación entre otros temas pues ya nos ayuda a economizar tiempo dinero ya no tenemos que ir a una hemeroteca podemos consultarlo en nuestra casa o no tengamos internet en un dispositivo entonces si por ejemplo alguien que quiera hacer una investigación para titularse con historia de la educación pues la prensa le facilita la búsqueda de fuentes le facilita los horarios podemos hacerlo en fin de semana en la noche el sábado y domingo podemos hacer la mayoría de las fuentes que digitalizadas tienen un buscador entonces pones pedagogía pones niño pones maestra que ya te sale es bonito estar viendo página por página pero también el buscar estos metabuscadores nos ayuda a tener más certera la búsqueda de información creo que eso ya ayuda mucho a la hora de hacer una investigación especialmente para una tesis o una ticina un artículo publicable de licenciatura y después también creo que es muy agradable leer la prensa no solo por toda la información que tiene sino por vernos a los vectores de temas educativos las personas que estaban emitiendo esos contenidos en el caso de la prensa institucional como es el boletín de la CEP o de muchas instituciones educativas pues hay que tener también cuidado de que es la versión oficial o sea ahí no van a venir los proyectos que había entre el profesorado no van a venir las discrepancias o sea va a venir una historia muy oficial donde todo va muy bien todo son logros y a éxitos y alcances ya probablemente hay que contrastar especialmente con el archivo en el caso de que no tengamos a las personas vivas pues entonces en el archivo ya se va a ver que son instituciones complejas donde no todo el mundo va al mismo ritmo que tienen carencias y en el caso de que sean personas vivas una historia ya más contemporánea creo que nos hace falta por ejemplo la facultad de hacer más historia oral de personas de profesores profesoras pues no sé que empezaron a trabajar aquí en los 80 en los 90 cómo era a qué se enfrentaron cómo ha cambiado y entonces ya lo vamos a hacer un contraste con la prensa nuestra facultad por ejemplo ha tenido muchas revistas no todas han continuado y en invitarlos invitarlas a que en el repositorio de Atenea Filos muchas de esas revistas o gacetas están digitalizadas de las 40 mira los 40 de los 60 de los 70 de los 90 y ahí podemos ver también muchos procesos que se han vivido en la facultad algunos continúan otros son muy diferentes y luego contrastarlo con las personas que siguen vivas y bueno pues como comunitar entonces la prensa y la historia de la educación están muy unidas ya sea como historia de la prensa o como prensa en cuanto a fuente histórica tiene muchos más temas de los que las podemos imaginar y todo está en adentrarse leerlas empezar a ver qué podemos hacer y afortunadamente hoy existen este tipo de espacios donde podemos presentar temas de historia de la educación doctor Alfonso hablaba sobre que hubo problemáticas cuando en la media superior ya no hay esos exámenes de admisión ¿qué problemáticas eran las que generó que no hubiera ese exámenes de admisión? porque ahora en la actualidad estamos buscando como había prácticas y ya se hicieron algunas escuelas o escuelas de la media superior donde ya había el exámenes de admisión en este nuevo gobierno entonces en algunas ¿qué problemáticas se generó eso? Bueno no hablo propiamente de problemáticas sino que más bien el gobierno de la ciudadanía propusió más bien el acceso sin exámenes de admisión a las universidades de la comunidad superior pero más bien problemáticas actualmente ¿no? en el sentido de lo que dije es más bien que hay personas o bueno hay gente que piensa que es o analistas o políticos o especialistas que piensan que si es positivo que sea que haya entrada sin exámenes de admisión y otros que piensan que no digamos que hay dos posiciones aquí ¿no? pienso que entre las desventajas de que haya que no haya exámenes de admisión que se deje pasar al alumnado o a los estudiantes o a los estudiantes que se estudia en este caso media superior o superior pues puede haber problemas de calidad ¿no? es decir ¿cómo podemos nosotros configurar un sistema de calidad que creo que es el principal aspecto? digamos hay algunos ejemplos en algunas universidades en donde esto ha sido así en donde se llevan a cabo también los procesos de determinación de las autoridades a través del voto popular ¿no? etcétera y me parece que pues no han sido lo suficientemente satisfechos los resultados ¿no? de algunas de esas universidades en fin yo pienso yo soy de los que opinarían que que sirve el examen de transmisión ¿no? para nosotros las problemáticas yo pienso que tienen que ver más con los problemas de calidad si nos vamos al tema de pues que es un derecho de educación que todo el mundo tiene debe tener acceso pues sí es cierto ¿no? sí tiene que haber un acceso a la educación para todos pero debemos de cuidar también la calidad y esa sería digamos la pregunta entonces sí nos nos quedan descargados entonces recuerden que tenemos un libro de la educación y bueno con estas ponencias damos por concluido este onceavo coloquio no sé si el doctor quiere decir otra cosa no no bueno damos por concluido entonces este onceavo coloquio con estas tres mesas agradecemos mucho su asistencia su paciencia y sabemos que se llevan muchos conocimientos y como decíamos desde el primer día seguro muchos temas de crisis muchas gracias aplausos gracias 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 aplausos aplausos gracias gracias